Hola, esta es la segunda parte. Estamos entrando ahora como alumno en el e-porfolio, como alumno de la profesora Cristina que hemos visto en el vídeo anterior. Entonces, la profesora Cristina ha creado una planificación que la ha asignado al grupo clase al que pertenece esta alumna, que se llama Sara. Ahora vamos a hacer un poco de repaso en general del e-porfolio, de los menús y después del proceso de trabajo que tiene que llevar a cabo el alumno. Bien, en primer lugar eso, esto es su e-porfolio. Cuando entras en la plataforma vas a www.cris.mydocumenta.com ahí entras con tu login y password y ya te redirecciona automáticamente a tu e-porfolio. Eso es lo que ha hecho esta alumna, Sara. En la parte superior tiene el menú de navegación, que en el caso del alumno se compone de cuatro grandes módulos. Por un lado el e-porfolio y el ICT Dynamic Profile. Después el acceso al Learning Analytics y al ITC Tutoring System. El siguiente módulo es el de Task and Results, donde va a las tareas que le han asignado sus profesores y también en otra página puede ver los resultados de las evaluaciones. Después tiene acceso a las herramientas de producción, la herramienta de crear evidencia y story, que es la herramienta que siempre hay que utilizar para crear sus contenidos. En esta herramienta puede meter cualquier tipo de contenido, desde un portabili a cualquier herramienta externa hasta un, por supuesto, un link a un Magellan, a una línea de tiempo, etc. Cualquier herramienta que quiera utilizar. Y aquí el enlace a los ICT Tool Sets, que todavía no está activo ahora, porque nos falta la página. Finalmente, en el Social tendrá acceso a la galería de trabajos públicos de toda la comunidad, de los trabajos que puedan ser visitados. A My Centers e-Portfolios, es decir, a los e-Portfolios de los miembros de su escuela. Y al Social Network, donde puede realizar forums y chats con sus compañeros. Bien, estamos ahora en el e-Portfolio del alumno. Y aquí se encuentran por defecto los botones de ir a Task, porque son necesarios tenerlos lo más visibles posible. Y crear History. Y aquí se listan los trabajos que va realizando. Los trabajos que tienen esta marca azul, es que ya han sido evaluados. Y aquí puede ver los resultados de la evaluación. Los trabajos que se envían a evaluar o que ya han sido evaluados, no se pueden volver a editar. Porque en cuanto se envía a evaluar, el trabajo queda congelado. Y aquí eso, clicando en cualquiera de los trabajos del alumno, pues puede ir a visualizarlo, a editarlo, a trabajarlo. Bueno, a editarlo en función de si no se ha enviado a evaluar. En este caso, ves, tiene también el candado. Quiere decir que ya no lo puede volver a editar este trabajo porque se ha evaluado. Es un trabajo de fotografía. Aquí a la izquierda, pues edita su perfil. Esto no lo tenemos hecho. Más adelante lo tendremos para septiembre. El alumno podrá subir su fotografía, una imagen para la franja superior, editar su descripción, links a sus páginas en el caso de que las tuviera, etc. Aquí en la derecha tiene los budgets que va adquiriendo. Y aquí debajo tiene el porcentaje de la competencia digital que va adquiriendo con la realización de sus trabajos. Si clica aquí, ahora no lo tenemos implementado, pero verá el desglose del porcentaje de competencia digital adquirido por áreas y por subcompetencias. Aquí a la izquierda tiene una cosa que tenemos en el futuro, que son recomendaciones para, sobre todo en el caso de los alumnos universitarios, y los anteriores también, pueden pedir recomendaciones a compañeros o a profesores que quieran escribir unas líneas sobre él. Pero esto lo tendremos en el futuro. Aquí también hay unos accesos directos al e-portfolio de la escuela y a la galería pública. Y aquí también es otra cosa que tendremos implementada en el futuro, que tardaremos un poco en tenerla, que es seguidores, que podamos seguir e-portfolios y que otras personas puedan seguir nuestro e-portfolio. Pues mis compañeros de clase, compañeros de otras clases, etc. Vale, entonces ahora vamos a mis tareas. Ah, y aquí, perdón, están las notificaciones. Cuando, por ejemplo, el profesor me envía una tarea para hacer, pues me llegará aquí una notificación que me llevará directamente a la tarea. Ahora vamos al menú de Task and Results, que me lleva a mis tareas, a las tareas que me ha asignado el profesor. Y en la planificación que antes, en el vídeo anterior, ha realizado el profesor Cristina, la profesora Cristina, pues ya sale aquí las tareas que tiene que hacer el alumno relacionadas con la planificación que le ha asignado el profesor. La tarea primera se ordenan de, más pronto que se han de realizar, más tarde en el tiempo, y cuando ya falta poco tiempo que se han de entregar, pues aquí les aparece un, le aparece una alarma. Aquí en la derecha, más adelante, al alumno le aparecerán también las recomendaciones de tareas que le haya enviado, tareas especiales que le haya asignado el profesor, pues porque el sistema lo ha sugerido en Learning Analytics. Bien, pues aquí además yo, más adelante, ahora no, pero podré organizar las tareas que quiero visualizar de una determinada época, organizarlas por tareas pendientes de evaluar, o por, o tareas por planificación, o tareas por grupo clase. Vale, voy a visualizar la primera tarea que me han asignado, y está dentro de esta actividad, o sea que yo puedo ver mi tarea, pero además puedo ver el contexto de dentro de qué está la actividad, la tarea dentro de qué actividad está. Si vuelvo atrás, voy a ver, por ejemplo, esta, pues eso, es otra tarea dentro de un, de una actividad que tiene dos tareas, y por tanto yo aquí puedo ver un poco el conjunto, con esta tarea, con el conjunto de actividades, de tareas de esta actividad, me dice que yo podría desarrollar un 1,37% de competencia digital, y con esta tarea, con esta task en concreto, podría desarrollar esto. Es posible que estos números no sean los adecuados ahora, porque estamos en desarrollo. Y aquí vería, que creo que no está linkado todavía, exacto, la evaluación que ha preparado mi profesor, es decir, puedo visualizar cómo se va a evaluar esta tarea que he de realizar. Aquí visualizo el vídeo que me ha asignado el profesor. Y aquí, pues nada. ¿Qué he de hacer? Pues yo como alumno he de crear una historia. Para realizar la evidencia que me piden en este trabajo, lo he de realizar siempre, clicando en el botón de Crea historia. O bien, seleccionando una evidencia historia ya existente entre las que yo tengo creadas. Vamos a crear una historia, me pido un título. Y he de seleccionar a qué grupo clase. Le digo que ok. Y como veis, este trabajo, esta evidencia, ya me queda asociada a la tarea. Es muy importante seguir este orden. Y aquí yo ya puedo empezar a hacer mi trabajo. Este es el editor de evidencias, que es muy sencillo de utilizar. Pues yo aquí clico en el botón de Sub archivo. Puedo utilizar o una imagen, o un vídeo, o un sonido, o un embed, o un attach, un pdf, un sketchfab. Bueno, cantidad de cosas puedo utilizar. Como veis, esta es mi biblioteca. Estas son cosas que yo ya me he subido a mi biblioteca. Pues selecciono, por ejemplo, esta fotografía. Y ya me queda aquí. Ya se me visualiza aquí. Tiene un título, que lo puedo borrar o lo puedo cambiar. Y una descripción, que también un espacio para una descripción, que lo puedo rellenar o no. Como yo desear. Puedo escribir hasta mil caracteres. O sea, que en cada uno de los contenidos, yo puedo crear una evidencia que sea simple o que sea múltiple. Es decir, que tenga variados contenidos. Esto en el tutorial está explicado. Puedo sencillamente crear esta evidencia con una sola fotografía, y ya dejarlo así. O bien añadirle más contenidos a esta sola evidencia. Voy a subir un vídeo de YouTube, por ejemplo. Pues aquí se me abre automáticamente el buscador de vídeos de YouTube. Pues podría buscar de Solar System. Pues imaginaros que este es un trabajo que, que eso, lo añado a la librería. Vale. Ya tenemos aquí esto y el de Solar System. Pilla todos los datos automáticamente que estaban en el vídeo de YouTube. Pero yo lo puedo cambiar. Puedo cambiarle el título y puedo cambiarle la descripción. Ahora, por ejemplo, voy a añadir un link. Un link podría ser, por ejemplo, cuando tenga el link al juego de Magellan que hemos estado trabajando, pues lo incluiría en mi evidencia, en mi evidencia múltiple poniendo aquí el link. Como ahora no tengo ningún link de ningún juego de Magellan, pues voy a poner el link a algo de la Wikipedia. Vale. Pues cogería esta URL, me voy aquí a esta pestaña. Pongo el link, pongo el link, intro, y el sistema ya me pilla el título de esta URL. Aquí también le pondría la explicación de por qué he cogido esta URL, no sé qué, no sé cuántos. Le puedo añadir tags, no lo sé, por ejemplo, le puedo añadir tags de Skills, por ejemplo. No lo sé. Lo salvo. Y automáticamente aquí ya se me ha creado un nuevo contenido, que es un link a la Wikipedia. Si no quiero que se vea esta imagen, lo que puedo hacer es subirme una de, una mía propia, que, bueno, voy a coger esta cualquiera, no sé. Esta mismo, imaginaros que esto es... Ay, ahora me dice que el Hublot ha fallado, ya lo revisaré. Vale. Y aquí también, como cover, como portada de mi historia, puedo subir también una imagen. Voy a subir esta flor, y dice Hublot ha fallado. Tengo que revisar qué problema tenemos aquí con esto. Vale, y aquí le voy a poner una descripción. Este es mi primer trabajo de clase, y es sobre el sistema solar, etcétera, etcétera. Aquí puedo poner también una larga descripción de mil caracteres. Aquí pone Private. Esto, los alumnos de menores de 18 años, de escuelas que trabajan con menores de 18 años, no tienen permiso para publicar contenidos. Pueden hacer todos los contenidos que quieran, pero siempre en privado. Es su profesor quien revisa el trabajo del alumno y decide si darle otro nivel de publicación. Es decir, si quiere ponerlo público para compartirlo con los... con el resto de alumnos de la clase. O para compartirlo con la escuela en intranet. O para que lo puedan ver todos los públicos, etcétera. Aquí también al trabajo le puede entrar tags. Labels, que se dice. Etiquetas. Pues, no lo sé. ¿Cuáles son los skills? No me acuerdo, ya estoy en blanco. También lo puedo compartir. Se le pueden poner likes. Ah, y se pueden escribir mensajes. Yo, por ejemplo, aquí ya le puedo añadir un comentario a mi profesor. Hola, profe. Tal y cual. Incluso le podría añadir un vídeo, una fotografía, lo que fuera a mi... Le voy a añadir este vídeo. A mi mensaje. ¿Vale? Send. Y yo, además del trabajo, ya le estoy enviando aquí un mensaje multimedia asociado a mi tarea. Vale. Ya cierro esto. Bueno, podemos previsualizar cómo queda. Es muy parecido a... A cómo se ve en edición. Es muy sencillo de usar, como veis. Y ahora ya voy a cerrar esta pestaña de mi primera historia. Cierro esta también. Y entonces, en este trabajo, pues ya me queda, como veis, asociado esta evidencia a la tarea que me había asignado el profesor. Y yo voy aquí en el desplegable y clico Send to Evaluate. Vale. Estoy enviando mi trabajo para ser evaluado por el profesor. Ahora está chequeando la tarea a la que está asociada esta evidencia. Me dice que seleccione el grupo clase. Este grupo clase ya aparecerá asignado por defecto, más adelante. Y que seleccione la profesora a la que se lo envió. Te pongo un comentario. Hola, Cristina. Hola, señorita Cristina. Te envío mi trabajo para la evaluación. Es muy importante que te acuerdes de que cuando envías un trabajo a evaluar, ya no lo podrás volver a editar. Es decir, si tú lo que quieres es no enviarlo a evaluar, sino enviárselo al profe para comentarle alguna cosa y que te dé su opinión, puedes usar otras vías para comunicarte con el profesor, como enviarle un mensaje o enviarle un mensaje privado. Que son dos herramientas que también ofrece el porfolio. Esto es sólo cuando envías tu trabajo realmente a evaluar, que te quedará congelado y ya no lo podrás volver a editar. Pues nada, le digo salva. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, seguro. Bien, el trabajo me dice que ha sido enviado a evaluar y le digo que ok, ya estoy en mi porfolio. Y si os fijáis ya me aparece aquí y además con el candado en rojo indicándome que ya no puede editar este trabajo porque está pendiente de ser evaluado. ¿Vale? Por supuesto lo puedo visitar y lo puede visitar mi profesora, eso por supuesto, pero eso, que ya no lo puedo editar. Este trabajo de aquí veis, ya está evaluado y aquí me pone, mira los resultados. Si clico en este, me abre una ventana con los resultados de la evaluación de este trabajo. En este caso, no había evaluación de la competencia digital, pero como veis es una ventana con los resultados. Vale, este es el proceso que hace el alumno. Lo dejamos aquí y ahora en un tercer vídeo veremos cómo hace el profesor la evaluación de este trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!